Hola, hoy tengo el placer de venir acompañada por Rian, enfermera perfusionista, que es además mi prima, y que nos va a contar el trabajo tan extraordinario que hacen las perfusionistas en... ¿En qué momento, Rian? ¿En qué circunstancias utilizáis vuestra máquina de circulación extracorpórea? Bueno, pues la máquina de circulación extracorpórea lo que hace es sustituir al corazón y al pulmón, por decirlo de alguna manera, entonces lo que hacemos es perfundir y oxigenar los órganos y tejidos, mientras que el corazón está parado. Se puede utilizar para otro tipo de cirugías, pero su función principal es la circulación extracorpórea en cirugía cardíaca. ¿Por qué voy a hacer este vídeo con Rian? Pues porque esto implica muchísima fisiología, entonces me parecía una súper oportunidad para que sobre un caso concreto, sobre algo que se está utilizando desde el año 1953, si no me confundo, ¿verdad? Por el doctor Gibón, pues para que podamos aplicar todos nuestros conocimientos de fisiología en una práctica clínica. Entonces, bueno, si os parece, vamos a explicaros cómo hemos organizado la pizarra y entramos ya en faena, ¿vale? Aquí os hemos representado el corazón, como veis, de una forma muy sencilla, y esto es un esquema súper esquemático de lo que es la máquina de circulación extracorpórea. ¿Qué partes hemos querido destacar? ¿Cómo se llamarían? Dinos. Las partes de la máquina de circulación extracorpórea, de una manera muy sencilla explicadas, pues son el reservorio de cardiotomía, donde me va a drenar mi sangre, y va a salir hacia un rodillo donde yo voy a marcar un gasto cardíaco, lo que sustituiría el corazón, y me va a venir un oxigenador, donde vamos a oxigenar la sangre, y me sustituiría al pulmón, y vamos a mandar la sangre oxigenada a la arteria aorta. Además, tenemos un rodillo donde vamos a perfundir la cardioplegia, que luego explicamos lo que es, que es la encargada de parar el corazón. Vale, si te he entendido bien, aquí estaríamos recogiendo la sangre venosa, que va a ir al corazón, este es nuestro sustituto del corazón, donde vamos a dar un gasto cardíaco, bomba cardíaca, que va a llevarme la sangre a los pulmones, exactamente, y me va a salir oxigenada a la arteria aorta. Vale, bueno, vamos entonces por partes con la preparación, ¿cómo preparas la máquina, el paciente? Cuéntanos. Vale, bueno, pues mientras que anestesia, están preparando al enfermo, pues le duermen, le intuban, le conectan a ventilación mecánica, porque evidentemente es una cirugía que necesita de anestesia general, yo voy a preparar mi máquina de circulación extracorpórea y voy a ir recogiendo los datos que necesito, que entre ellos son los datos antropométricos, pues el peso, la talla, con lo que me voy a calcular la superficie corporal, con la superficie corporal, teniendo en cuenta el índice cardíaco al que yo quiero trabajar, pues me voy a hacer mis cálculos y me voy a sacar el gasto cardíaco que le corresponde a este enfermo. Y ya dependiendo de la cirugía, si trabajamos en normotermia o no, pues vamos a ver si podemos disminuir temperaturas para bajar el gasto. Vale, el gasto cardíaco, recordar que es el flujo, el volumen por minuto que bombea el corazón, que en este caso, claro, se lo tienes que poner tú a la máquina, le tienes que decir qué gasto cardíaco genera. Has dicho que esto depende del índice de la masa corporal, del tamaño del paciente, obviamente, que eso te va a dar una idea del volumen de sangre que tiene en el cuerpo, y también nos has dicho que se puede variar con la temperatura, ¿de qué depende que una operación, una cirugía se haga en normotermia o se haga enfriando, se haga en hipotermia? Bueno, pues lo normal es que una circulación extracorpórea sencilla se haga en normotermia. Pueden pasar varias cosas. Una, que haya mucha sangre en el campo quirúrgico, los cirujanos no vean, no sean capaces de avanzar, y haya que bajar el flujo, pues enfrías un poquito. Bajas al enfermo a 33, 32 grados. Cuando tú bajas la temperatura del enfermo, que para ello utilizamos unas mangueras con un intercambiador de calor, disminuyen las demandas metabólicas, disminuye el consumo de oxígeno, el 7% por cada grado. Entonces, claro, si yo a un enfermo le corresponden 4,5 litros y le bajo 2 grados la temperatura, pues a lo mejor me puedo colocar en 3,8 litros. Vale, o sea, la historia es que como necesita, al bajar la temperatura, tiene menos metabolismo, necesita menos demanda de sangre, eso es. Puedes tú bajar el flujo y así el cirujano no va a tener un exceso de sangre molestando. O cuando se hace realmente es porque por el tipo de técnica quirúrgica haga falta. O sea, si van a sustituir el arco aórtico, hay que hacer una parada circulatoria, pues evidentemente para proteger sobre todo el cerebro, bueno, todos los órganos, ¿no? Pero el cerebro tiene uno. Principalmente. Principalmente, sí. Vale, pero el origen es que bajando la temperatura, bajas metabolismo, requiero de sangre y le puedo mantener más esta. Claro. Vale, entonces, una vez que yo tengo todos mis datos, he calculado mi superficie, pues yo voy a preparar todas las partes de la circulación extracorpórea, ¿no? Como hemos dicho antes, pues un reservorio de cardiotomía, con un oxigenador, voy a meter mis tubos por un rodillo donde yo voy a marcar el gasto, luego voy a tener unos aspiradores que me van a recoger toda la sangre del campo quirúrgico y vuelve a mi reservorio, con lo cual es una cirugía en la que no se pierde nada de sangre. Ah, muy bien, a la sangre que pueda derivar de la propia cirugía, la vuelves a recuperar. Vale, y la vuelvo a recuperar. O sea, es una cirugía muy limpia, ¿vale? Y para terminar de preparar esto, tengo que cebarlo, purgar. Entonces, con los datos del enfermo... Purgar, perdona, es como quitar las dibujas de aire. Purgar es como sacar el aire. Lo mismo que hacemos con los radiadores en casa cuando viene el invierno. Exactamente, pues... Porque, bueno, es que estas cosas que para mí, claro, para Ria son como del día a día, me gusta puntualizarlas. ¿Por qué tenemos que purgar? O sea, tú vas a... Tienes un montón de tubos, aquí no lo habéis visto, pero esto es una locura de tubos que están llenos de aire. Claro. Y al paciente no le puede llegar ni una sola burbuja de aire porque no sería una embolia. Porque haría una embolia. Un embolo como un trombo, pero con aire. Entonces, es muy importante, pues, purgar. ¿Qué metes para purgar? Me imagino que esto no lo... No puedes rellenar esos tubos con sangre. Entonces, ¿rellenáis con un líquido parecido a la sangre? Bueno, tenemos en cuenta... Cuando hemos visto la analítica del enfermo, pues tenemos en cuenta varios factores, pero entre ellos el hematocrito. O si tiene problemas de coagulación, tal, pues ahí decidimos. Pero lo que vamos buscando es una composición... Bueno, nosotros normalmente usamos dos partes de cristaloide y una parte coloide para buscar que este líquido de cebado tenga una presión lo más parecido al plasma humano. Vale, una presión oncótica, seguramente. Eso es. Vale. Yo voy a parar mucho a rían porque como lo que me interesa es que quede claro en los porqués de la fisiología. Entonces, lo que nos está diciendo es... Vamos a añadir un volumen de líquido a la sangre del paciente porque uso una solución para quitar burbujas que se va a mezclar al fin y al cabo con su sangre. No le puedo poner sangre. Entonces, un litro, litro, doscientos. Es bastante volumen extra. Ese volumen nos va a diluir la sangre del paciente. Vamos a hemodiluir, sí. A hemodiluir. Entonces, si diluimos, vamos a bajar, sería la presión oncótica, que es la debida a las proteínas que hay en la sangre. Y como sabéis, si habéis estudiado fisiología, si bajamos la presión oncótica, voy a tener un exceso de filtrado en los tejidos, en los capilares, y eso nos provocaría edemas en todos los intersticios. Tendríamos, de repente, un paciente hinchado, lleno de agua en sus intersticios. Entonces, me imagino que decides la solución que le pones un poco en función del hematocrito que habéis analizado que tiene para que no nos quede muy diluido. Exactamente. Vale, entonces, ya tenemos la máquina purgada, todo el gasto cardíaco calculado. ¿Tenías aquí otra parte que esto para que se veía? Eso, que es muy importante. Pues tengo otro rodillo, además de los que os he dicho que aspiran la sangre del campo quirúrgico, que es el que me va a ayudar a pasar la solución de cardioplejia. ¿Qué es la solución de cardioplejia? Pues es la encargada de parar y proteger el corazón durante todo el tiempo de isquemia, durante todo el tiempo que el corazón va a estar parado. Vale. Ya que estamos, ¿qué lleva esta solución? Bueno, pues esta solución hay en el mercado, hay varias, pero por no entrar en detalles, lo principal que lleva es, por ejemplo, potasio. Lleva lidocaina, potasio, imagino que rica en potasio. Rica, muy rica en potasio. Y luego lleva sustancias de energía, lleva ATP, lleva glutamato, pues para mantenerlo, ¿no? Mantenerlo para que luego, cuando llegue el momento de latir, ese corazón... Ya que dices lo del potasio alto y el sodio, ¿cómo va de sodio? ¿Quizá bajo? Muy bajo. ¿Puede ser? Sí, alguna solución, de hecho, causa hiponatremia severa, sí. Vale, entonces, esta solución, que es la que va a detener el corazón, es alta en potasio y baja en sodio. Al bajar el sodio, me imagino que estamos impidiendo, o estamos dificultando la entrada de sodio en las células marcapasos, y también en las del miocardio, y en cambio, estamos también dificultando la salida de potasio, con lo cual, la célula le va a costar despolarizarse al haber poco sodio, pero sobre todo, le va a costar repolarizarse al haber mucho potasio, sería así. Claro, si no se repolarizan, el corazón al final va a quedar parado, porque no pueden hacer su función normal, ¿no? Ni las células marcapasos, ni el miocardio, en realidad. Ah, claro. Perfecta todo. Vale, yo es que, claro, yo aquí a lo mío. Bueno, y añadir, además, que bueno, ahora cuando entremos en circulación extracorpórea, lo contamos mejor, pero la cardioplejia, además, la vamos a pasar fría, a 4 grados centígrados, porque lo paramos con potasio y lo protegemos con hipotermia. Vale, el frío es para proteger. Sí. O sea, aunque el resto esté en normotermia, al corazón sí que le metemos un chute de frío para bajarle su metabolismo y que él mismo requiera... Exactamente, y sufra lo menos posible y busca... Sí, claro. Vale, pero a las arterias coronarias le seguimos llevando sangre. No. A las arterias coronarias, no. O sea, al corazón realmente sí que le dejas sin sangre, parado totalmente. Ahora lo vamos a ver, pero el clan aórtico se pone por encima de los ostium, las entradas de la arteria coronaria. Vale, vale, vale. Vale, pues entonces, yo creo que ya lo tenemos preparado. Vale. Nos cuentas ahora cómo entramos en la circulación extracorpórea. Vale. Pues mira, los cirujanos van a poner una cánula en la parte venosa, ¿vale? En la aurícula derecha. Vamos a explicar el caso más sencillo. ¿Vale? Porque lo que yo necesito es que me drene la sangre. Por la aurícula derecha va a extraer sangre venosa, desoxigenada, que me va a venir a mi reservorio. Porque aquí es donde viene la sangre, por las venas cavas. Entonces lo que haces es inmediatamente la recoges y te la llevas a tu reservorio venoso. Exactamente. En principio, esta sangre la vamos a recoger por gravedad. El reservorio está a 40 centímetros más bajo que el enfermo y me va a venir por gravedad. Si no, tendríamos otros métodos en los que no vamos a entrar. ¿Vale? Y ya me viene aquí a mi reservorio, donde tenemos unas medidas de seguridad, unos filtros, por si los aspiradores, los campos que hemos dicho que recogían la sangre del campo, pues traen un trocito de grasa, una sutura, un de cerdo. Algo de la cirugía. ¿Vale? Pues se quedarían en estos filtros para que no vuelva al torrente circulatorio. ¿Vale? Entonces, una vez que yo tengo la sangre recogida, me viene a mi rodillo donde yo vaya a marcar el gasto cardíaco que me he calculado lo que hemos dicho, ¿no? Pues la superficie y la temperatura a la que esté, lo que le corresponda, 4 litros, 4 litros y medio. ¿Vale? De aquí al... A mi oxigenador. Donde yo lo voy a oxigenar, pues yo tengo un mezclador de gases donde voy a marcar una CO2 donde le aporto oxígeno y donde tengo unos litros de aire con los que yo voy a lavar la PCO2. ¿Vale? Y ahí, pues voy a regular los gases del enfermo. Y ya me sale directamente a la arteria aorta. Vale, o sea, voy a poner una cánula aquí a la aorta directamente para meter la sangre exigna. Podría ser otra arteria, pero vamos a explicar siempre el caso más sencillo. ¿Vale? Sacamos de una vena, metemos en una arteria, sacamos sangre venosa, metemos sangre oxigenada. Perfecto, y has excluido al corazón. ¿Vale? Y aquí estaríamos preparados para entrar en circulación extracorpórea. Antes de entrar en circulación extracorpórea, hay que medir el tiempo de coagulación activada porque como es de pensar, hay que anticoagular al enfermo porque si la sangre entra en contacto pues con tubos de plástico. ¿Vale? Y, pues va, se va a trombosar. ¿Vale? Entonces coagulas al enfermo directamente poniéndole por ejemplo heparina, me imagino. Heparina, lo anticoagulamos. ¿Y algún, lleva alguna cosa a toda la máquina también? No, nuestro circuito y el oxigenador viene recubierto con una sustancia que es biocompatible. ¿Vale? Y anticoagulante. Claro, entonces nosotros en el cebado de nuestra bomba metemos un poquito de heparina por seguridad, pero ya el sistema viene recubierto. Y luego, por otro lado, ahora anestesia, antes de entrar en bomba, le van a poner 3 miligramos de heparina por kilo al enfermo, ¿vale? Para anticoagularle. ¿Cómo medimos eso? Pues midiendo el tiempo de coagulación activada. El TCA o ACT, dependiendo del hospital, se llama de una manera u otra. Y eso lo que hace, pues es medir el tiempo que tarda la sangre en coagularse. De una manera basal, pues un adulto, pues estamos ahí entre 90, 100, 120 segundos, se mide en tiempo y una vez que te ponen la heparina, para entrar en circulación extracorpórea debemos de estar por encima de 380, 400 segundos, ¿vale? Mucho más anticoagular. Sí. Entonces una vez que ya el TCA está por encima de lo que a nosotros nos gustaría, pues podemos entrar en circulación extracorpórea. Vale. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues en primer lugar, ponemos los gases, subimos, porque hay que oxigenar, ¿vale? Y vamos subiendo el, mientras que me va drenando, vamos subiendo el gasto cardíaco y entonces voy vaciando el corazón, ¿vale? Yo me voy quedando con el volumen del enfermo. Todavía no le hemos parado, ¿verdad? Todavía no. Todavía le tenemos al corazón cambiando, le estás empezando a vaciar a tu sistema. Claro, le voy empezando a vaciar, voy marcando mi gasto, hombre, lo vacío, pero muy despacio, sin hipotensarle, ¿vale? No quiero que se me vacíe más de la cuenta, no quiero, yo quiero tener 60 de tensión arterial de media porque eso me asegura o más la perfusión cerebral, ¿vale? Y nada, entonces yo aquí voy marcando mi gasto cardíaco y voy dándole flujo, flujo, hasta que me coloco en el gasto cardíaco que le corresponde a ese enfermo, ¿no? A esa, bueno, ahora mismo estamos en normotermia, sí o sí, ¿vale? Para entrar en bomba. Una vez que estamos en bomba, yo ya cojo flujo total, el gasto cardíaco que le corresponde, yo aviso anestesia. Le digo, estoy en flujo total y entonces anestesia apaga la ventilación mecánica y ya desde este momento la máquina de circulación esta corpórea es la que oxigena. Vale. ¿Vale? Aquí para que no vuelva la sangre hacia el corazón, lo bloqueamos de alguna manera. Entonces, ya estamos en, nosotras decimos coloquialmente, ya estamos en bomba. Bueno, pues ya estamos en bomba y vamos a parar el corazón. Entonces, el cirujano te va a decir, baja flujo, o 0-5, te dicen baja flujo. Entonces, bajamos el flujo para que la aorta pierda presión y se quede blandita y en ese momento le meten un clan en la aorta por encima de los ostium. ¿Vale? ¿No? Sí. Y vamos a pasar la solución de cardioplejia, lo que hemos dicho, dependiendo de la solución. ¿Y por dónde entra, por cierto? Pues entra por delante del clan. Aquí. ¿Vale? Entonces, por detrás del clan ha quedado la cánula por donde vamos a perfundir y oxigenar todos los órganos y tejidos y por delante del clan es por donde vamos a pasar la solución de cardioplejia, que dependiendo de la que sea será un volumen u otro. Pero, lo normal, bueno, lo normal en mi hospital, que es un litro, entonces le tienes que sumar el litro del cebado más el litro de cardioplejia, con lo cual, en menos de cinco minutos es algo menos. ¿Le has metido un oído de golemia? Claro, le hemos metido unos 1.800, 2.000 de... ¿Qué tienes experiencia? Una persona como yo, así pequeñita y tal, que puedo tener cuatro litros de gasto cardiaco un poco menos de volumen y me estás metiendo dos litros y pico más. ¿Te va a caer el hematocrito? ¿Me voy a diluir muchísimo? Sí, para eso hay técnicas, cuando hacemos el purgado, pues traernos la sangre de manera retrógrada y sacando el suero para... pero bueno, si en principio te va a caer el hematocrito cuatro, cinco, seis puntos. ¿Y qué hacéis para que eso... Eso no sé si ya el durante, no sé si ya nos vamos al durante. Vale, si ya estamos en bomba. Porque a mí se me está ocurriendo, pues tendremos que tener un riñón o algo que le quites exceso de líquido. Claro, si fuera el caso en el que yo tuviera bastante volumen en el reservorio y me hubiera bajado el hematocrito y no te quiero trasfundir, porque la circulación extracorpórea hace su función y es muy buena, pero hace daño. Entonces, para evitar los daños deleterios de la bomba es para lo que estamos aquí. Entonces, vamos a intentar no trasfundir si no es necesario. ¿Trasfundir te refieres a poderle sangre? A pasar sangre, ¿vale? A poderle sangre de verdad. Entonces, en ese caso podríamos montarnos un hemofiltro, ¿no? Que sería... Bueno, no es el riñón, pero sí. Pero es también una parte del sistema. Sí, podríamos montar un hemofiltro, pasaríamos el agua... O sea, pasaríamos la sangre por él y lo que hace es sacar el agua, bueno, entre otras cosas, ¿vale? Que limpia citoquinas, interleuquinas, la inflamación que crea el contacto de la sangre, ¿no? Pues te ayuda también a quitar ese daño que hace la máquina. Vale. Y ahí subiríamos el hematocrito, pero eso siempre que tenga volumen, porque puede ser que el enfermo llegue a quirófano con bajo volumen, pues porque sea un enfermo renal, porque viene con la... Claro, entonces, que venga un enfermo o una abuelita muy sequita, muy pequeñita, entonces no podríamos... Para decidir si entras con el hemofiltro, para quitarle agua y mantener esa presión oncótica, supongo, y evitar... Tenemos que tener en cuenta... El hematocrito, pero quizá también el sodio, ¿no? Eso es, porque claro, evidentemente, si yo tengo mucho volumen, pero tengo un sodio muy alto, no le puedo sacar aún. No le puedes llevar una hipernatremia excesiva, porque eso haría que las células se dañase enormemente. Claro. Vale. Entonces, bueno, pues es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Hay que tener en cuenta muchos factores. Pues sí, durante la cirugía vamos a ir sacando gasometrías, arteriales y venosas, donde vamos a ver, pues el pH para ver si hemos hecho acidosis, la PO2 y la PCO2. Bueno, como nos estamos metiendo ya la faena del durante, la parte de la... Ahora que estabas diciendo lo de la acidosis, supongo que tiene que ver con las presiones de CO2 y tendrá que ver a lo mejor con el metabolismo. Claro, bueno, pues el respiratorio, pues voy a calcular mi PCO2, que las quiero entre 35-45. 35-40 para que sea la respiración normal. Pero lo he dicho también, también tengo que tener en cuenta que si estoy en hipotermia, no me voy a salir del margen, pero quiero PCO2 un poquito más altas, porque me hace un pelín de vasodilatación cerebral, entonces me aseguro ahí el flujo al cerebro. A ver, a ver, a ver cómo se llama. A ver, el margen de la PCO2 es entre 35-45, ¿no? Ahí estamos en un metabolismo normal. Pero cuando tú enfrías, pues cuando, si yo estoy contenta con una PCO2 de 40, pues cuando enfría un enfermo me gusta que esté más cerca de 45, porque una PCO2 alta hace un vasodilatación cerebral. Eso para... Eso lo vemos muy bien en la monitorización, porque no sube el inbox, que es una máquina que tenemos para ver la oxigenación. Hay una cosa que no he comentado que me parece también importante comentar, es que cuando tú enfrías al enfermo, si diera el caso de la cirugía, la sangre se vuelve más viscosa, ¿vale? Entonces, bueno, podemos trabajar con hematocritos normales, pero más tirando a la baja. O sea, un hematocrito de 40 con 20 grados de temperatura, pues es muy posible que al pasar la sangre por este rodillo, que al final es una cizalla, hagamos hemólisis. Entonces, a veces hemodiluimos un poquito dependiendo de la temperatura. Ya por suerte todo va avanzando y ya se ha demostrado que puedes tener hematocritos altos estando en hipotermia, pero no rozando el margen superior. Vale, vale, vale. Entonces, estamos controlando la PCO2. La PO2. La PO2, insisto, entonces el tema de acidosis va a depender de los niveles de CO2 que le pongáis, también va a depender de la temperatura porque eso regula el metabolismo. Claro, y por eso también si es una acidosis metabólica, también tenemos en cuenta el bicarbonato, el exceso de bases. Y eso lo vais a controlar. En la misma analítica nos salen todos los datos. Y en función de que esto varíe, lo que tú haces es meterle o quitarle subir o bajar. O bajar el CO2, o sea, lo controlas a nivel respiratorio. Eso es. No tanto a nivel de concentración metabólica. Vale, a nivel respiratorio. Vale, luego tenía aquí apuntado el tema de la diuresis que tiene que ver con el tema del hematocrito. ¿Esta persona está orinando además o tú todo lo haces en esta bolsa? No, 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 no. ¿La persona puede generar orina por sí misma? Sí, o sea, yo para asegurarme, hombre, si le hemos bajado mucho la temperatura hasta en hipotermia... O sea, que yo estoy orinando, no quiero decir que estoy generando orina. Sí, si te he entendido. La diuresis, pues yo para ver que estoy haciendo una buena perfusión, el enfermo debe de tener una diuresis mínima de un mililitro kilohora. Si a mí el enfermo tengo diuresis, me asegura que lo estamos haciendo bien. Que la perfusión está siendo correcta. Sí. De hecho, un parámetro que se tiene mucho en cuenta en perfusión es la VO2 y la DO2, que es el aporte y el consumo de oxígeno. Y eso lo que me dice es, sobre todo, a nivel renal, que estamos perfundiendo bien el riñón o que hay que subir flujo o que hay que poner sangre o para... Claro, como de manera fisiológica natural, el riñón es el que se encarga de hacer esta concentración o dilución de la sangre, digamos, pues sí que me llamaba la atención de que cuando lo haces con la máquina ¿qué está haciendo mientras tanto el riñón? O sea, ¿sigue siendo funcional o si un poco estás suplantando tú su tarea? No, el riñón sigue siendo funcional. sigue siendo funcional porque tú date cuenta que el riñón... Pero tú no puedes esperar que él rápidamente haga esta regulación de las bolemias que tú has generado por meterle los dos litros y pico. Eso es, pero al riñón le está llegando sangre, o sea, que sigue con su función. la apoyas con esto. Luego teníamos apuntado que en el durante es muy importante mantener presión arterial y niveles de lecholitos. La presión hemos comentado ya un poco va a tener que ver también con esa bolemia o tiene que ver con procesos concretos de la cirugía que a veces el cirujano deteste su depresión. No, si estamos en normotermia queremos presiones medias de 65, 70, 75. ¿De presión media? Sí, para... Claro, es que no tenemos ni diastólica ni sistólica. No, porque hemos parado el corazón y además lo normal es que el flujo no sea pulsátil. Eso te iba a preguntar yo antes porque ahora lo estamos metiendo a la aorta, la aorta sí que tiene una función pulsátil porque cuando recibe la sangre se expande un poco y luego ella hace ese retroceso. ¿Aquí no? Aquí no, es un flujo laminar. Realmente aquí entonces el bombeo viene de la máquina, ella no tiene fuerza para... Eso es. Es totalmente laminar. Vale, y por último en cuanto a qué electrolitos aparte del potasio, el sodio que ya hemos dicho durante la cirugía analizas los datos del paciente, alguno así que destacar. Bueno, tenemos en cuenta el calcio, tenemos en cuenta el cloro y luego el ácido láctico que también va a ser un gran indicador. Nos habla un poco de ese metabolismo que está pasando. ¿Qué está pasando? Claro, y así importantes y básicos esos, ahora ya te podría enredar más. Y circunstancias en las que por ejemplo el ácido láctico o el calcio tengan una anomalía ¿qué tienes que hacer tú en esos casos? Hombre, pues si el ácido láctico me viene alto algo está yendo mal, algo está pasando. Porque estás entrando en la aerobiosis. Claro, estoy perfundiendo por debajo de lo que el enfermo necesita. O sea, o tengo que subir flujo o tengo que volver a repasar bien toda la analítica porque el hematocrito es bajo y no le está llegando lo que el enfermo necesita. O sea, el ácido láctico es un buen medidor de que las cosas están funcionando y no le estás llevando al paciente a la anaerobiosis, digamos. Eso es. Y entonces te indica que estás haciendo algo mal y que vas por detrás del enfermo porque cuando el ácido láctico ya sube ya llevas un rato yendo por detrás del enfermo. Y yo ya lo habíamos apuntado pero la glucemia que es una variable muy importante ¿esta es importante? No, si la medimos, la medimos. ¿También la medís? Sí, tiene que estar en sus rangos y bueno, pues si está alta sobre todo pues hay que hay que bajarla. Vale, para terminar vamos a sacarle ya de circulación extracorpórea. Antes has dicho que además esto es un proceso en el que las células el cuerpo acaba sufriendo. Me imagino que intentáis mantener el mínimo tiempo posible en circulación extracorpórea porque dentro de ahí que está muy estandarizado puede estar dañado. Claro, pero dependiendo de la técnica quirúrgica pues a veces las cirugías son largas. ¿Cómo le sacamos? Venga, han terminado de operar de hacer lo que tuvieran que hacer las válvulas que fuera o lo que fuese y en primer lugar antes de sacarle van a quitar el clan. Igualmente como antes hemos dicho baja flujo, bajo flujo la aorta pierde presión y quitan el clan para no hacer daño y entonces en ese momento el corazón empieza a tener entrar en contacto con la sangre caliente. Con esta sangre que venía aquí, ¿no? Con la de la línea anterior, claro, has quitado el clan y la sangre entra al corazón. Entonces en ese momento el corazón va a empezar a reaccionar. Lo normal con la solución cardiopléjica que nosotros usamos es que el corazón tenga un ritmo sinusal en muy poco tiempo. ¿Vale? Y él solito, o sea, has puesto algo para parar no tienes que poner algo para activar. Simplemente el hecho de recibir ya la sangre Con esta cardiopléjica que hay ahora mismo no. Pero puede ser que el tiempo de isquemia haya sido muy largo o que ese corazón esté hipertrófico o que el ritmo no sea ritmo sinusal. O sea, pues necesite cables de marcapasos, marcapasos ventricular, auricular, necesite ayuda. Incluso a veces hay que desfibrilar. Cables de marcapasos es poner unos cables en el ventrículo, ¿correcto? Exactamente. Que van... Para aquí directamente los cablecitos para poder meter conectados a un generador donde se le va a marcar la corriente eléctrica que tú le quieres meter a la aurícula y al ventrículo. ¿Vale? Pero si no de normal, en una cirugía sencilla como hemos dicho, empezaría... Ahora, cuando el corazón ya está bien, ya late, ya tal, pues entonces lo que vamos a hacer... Venga, pues ya nos vamos. Vale. Pues entonces lo que vamos a hacer es ir cerrando la línea venosa. Si nosotros vamos cerrando la línea venosa a poquito, el corazón se va a ir llenando de sangre y a mí me va a ir bajando el volumen de mi reservorio. O sea, yo le estoy devolviendo la sangre que yo tengo al corazón, lo vamos a destetar a poquitos. ¿Vale? Bájame bajando, cuatro litros, tres litros, dos litros. Yo te voy cerrando la cava, voy metiéndole y voy bajando el gasto cardíaco. A la que voy reteniendo, voy bajando el gasto cardíaco y ya llega un momento en el que el enfermo pues tiene una curva sistólica, o sea, tiene una curva arterial, una tensión, estamos cómodos, veo la presión venosa central, veo el llenado, o sea, cómo está el enfermo de lleno y en ese momento le voy destetando, voy bajando flujo y al final acabo con mi vena completamente cerrada. Ahora lo que clampa sería aquí. Claro. Y el gasto cardíaco. Aquí estás aumentando que vuelva la sangre. Claro, a muy bajo flujo ya y ya pues clampo también aquí y es el corazón el que tira. Y ya la sangre está toda. ¿Que todo va bien? Pues corrigen la heparina, se revierte con su antídoto que es la protamina, volvemos a medir el tiempo de coagulación activada, y si hemos vuelto a un 10% por encima o por debajo del basal, está corregido, tal, pues retiran las cánulas y ya proceden a su cierre. Madre mía, agotada estoy. Qué cantidad de información. Ya. Muchísimas gracias. Yo creo que es mucha información, pero bueno, hemos intentado guiaros de una manera ordenada dentro de la complejidad de este proceso. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas hecho este esfuerzo para hacer didáctico algo tan complicado y bueno, pues supongo que no te importará si nuestros seguidores tienen alguna pregunta que nos la dejan en los comentarios del vídeo y seguro que Rian me ayuda a contestarlas. Por supuesto que sí. ¿Alguna cosa más que quieras añadir sobre estas cirugías? ¿Cómo nos despedimos? Pues nada, que es una privilegiada de poder trabajar en esto porque me encanta. Sí, además que sí. Yo tuve yo la suerte de acompañar a Rian en una de estas cirugías y a los cirujanos que amablemente me dejaron necesitar y es algo precioso, es una maravilla. Cirugía muy bonita, sí. Pues nada, encantados de haberos contado esto. Y de un abrazo. Un abrazo un poco. Gracias.